Estaba bien destruido con el huracán, se había caído todo el techo y todo estaba bien destruido. Era una estructura demasiado deteriorada que por el huracán lo afectó un poco más. No, no se podía jugar nada. Estaba desbaratado, todas las barras tumbadas. No, no se podía jugar aquí. Había un chico chinero, todas las barras, todos los escombros. Una excelente renovación para esta etapa que se viene de la liga y vamos con todo estaba en el campo. Le cayó justo a tiempo a la afición, a la gente de Acaponeta. Es una motivación muy grande para nosotros como jugadores. Algo lindo para que las familias puedan venir y estén cómodas, que traigan a los niños, que vengan personas adultas. Agradecerle al gobernador por dejarnos este bonito estadio. Nayarit, nuestro honor y compromiso.